¡Gracias por el encuentro! ¡Gracias por el encuentro! ¡Gracias por el encuentro! ¡Gracias por el encuentro de todos! Yo soy Melissa Tejerina, de la Comisión Organizadora del Encuentro. Bueno, y el encuentro se está organizando desde el año pasado, desde diciembre, en realidad desde que se pronunció Salta como la sede del encuentro y nada, nos juntamos desde ese día y durante los últimos dos meses trabajando a full, organizadas, con muchas compañeras al principio, la comisión en el segundo fue como disminuyendo y en el último periodo enfrentando como adversidades, obstáculos, trabas muy fuertes, que se están oponiendo a que el encuentro se haga, pero bueno, desde la Comisión Organizadora estamos trabajando muy duro, las 24 horas de las últimas semanas para que todo salga. Y el acto, nada, se hizo así, el acto de evidencia, digamos, todas las dificultades a las que venimos atravesando, para muchas muy emotivo y como el inicio, ¿no? El inicio público de este camino que en realidad tiene un recorrido de más de un año de trabajo, de muchos conflictos, de mucho trabajo, de mucha solidaridad y de nada, nada, del compromiso presente de que el encuentro se tenía que hacer y como pudimos, haciendo lo que sea, se está haciendo. Dificultades principalmente en cuestiones de alojamiento, escuelas que teníamos planificadas, confirmadas hace dos meses, desde el mes de mayo se cayeron en la última semana, directores y directoras que se rehusaron a abrir las puertas de la escuela que el pueblo paga. ¿Por qué creen que pasa eso? Sectores concentrados de la economía, de la cúpula de la Iglesia Católica, que se está, que nada, que están manejando y militando una campaña en contra del encuentro, que en realidad esto viene sucediendo desde todos los encuentros que se hacen en la historia, pero que se acentúa y se pronuncia cada más en Salta por una cuestión de que la Iglesia, la cúpula de la Iglesia tiene un poder muy fuerte, que se contrapone a una espiritualidad de nuestro pueblo, al que no cuestionamos para nada, pero sí hay como una jugada muy fuerte de los sectores concentrados de la Iglesia Católica, de los sectores económicos y de este gobierno provincial, que día a día se ha encargado de seguir oprimiendo a las mujeres. La particularidad del encuentro, la principal es que va a ser un encuentro masivo, esperábamos 24 mujeres que están alojadas solamente en escuelas, se espera que hayan 40.000 mujeres marchando el domingo, un encuentro que está enfrentando dificultades que se ha visto que no han enfrentado comisiones organizadoras anteriores, y bueno, en un lugar particular, porque Salta ha sido noticia nacional e internacional en cuestiones de violencia hacia los derechos de las mujeres, una provincia que está en una situación de declaración de emergencia de género, que el gobierno la tuvo que declarar, no porque el gobierno se le ocurrió, sino porque nosotras las mujeres desde el Frente de Mujeres hace dos años presentamos un proyecto y marchamos, movilizamos, hicimos un montón de cosas para que se declare la emergencia, y vamos a garantizar, o hacer todo lo posible para que la declaración de emergencia no quede solamente en un simple enunciado. ¡Eso! ¡Eso! ¡La compañera del hombre! ¡Vamos a querer a la mesa! ¡Vamos a las guardas! ¡Vamos a la compañera! ¡Gracias!